Para el partido de hoy ¿Crees Paco que el Madrid aún tiene una espinita aclamada por la marcha de Xavi Alonso al Bayern? Bueno ya es agua pasada, el jugador ya explicó que pensaba que Ancelotti no iba a contar demasiado con él Ya tenemos los hombres que van a representar y defender la camiseta del Valle de Moniz Paco no se le está fijado pero hoy ha optado por una táctica bastante original Puede adelantarse, ahí está el portero y no ha podido batir al portero ¡Qué gran parada que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada! ¡Pone el balón dentro del área! El Madrid sacará desde el lateral ¡Bale! ¡Cross! Se la ha quitado de los pies pero no consigue controlarla Lo intenta Xavi Esto no es un portero, esto es un gato La reacción ha sido rapidísima y providencial también Saca el córner y balón al área ¡Humel! Prueba el disparo Lástima de oportunidad perdida Tiene mucho mérito de lo que ha intentado pero ha fallado a la hora de la definición Casemiro Modric Geron Guateng James Rodríguez Ataca el Bayern de Múnich La pierden y tienen que volver a buscarla ¡Benzema! El pase es interceptado Estaban buscando su ocasión con calma pero terminan perdiendo el cuero Cristiano Ronaldo ¡Cross! ¡Sigan Chupas de adelante! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio! ¡Es que se les ha desbaratado el plan enseguida nada más empezar! Tocó el balón pero no ha podido controlarlo Juega Bale James continúa y va a dar por todas Esta es de James, tiene que entrar Gol, 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 gol Empate, vuelve al marcador Con qué facilidad les han neutralizado ese gol a favor Manolo, primeros minutos trepidantes La oportunidad era de oro, Paco, y ha sabido aprovecharla Estaba muy cerca del arco y ha hecho muy bien su trabajo Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1 Es James el que profundiza con el balón en los pies Intuyó gol de James Gol Rebota en el poste y se cuela Desde aquí me parecía que iba afuera A ti también, Paco Así es, Manolo, estos balones nunca sabes cómo van a salir rechazados Carvajal Es el Real Madrid quien pierde en estos momentos Modric Carvajal puede llegar hasta línea de fondo Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Cristiano Ronaldo Anda que si no hay que gastar ahí James Rodríguez Ojo que hay opciones de contraataque Le ha concedido espacio Pero no lo productivo Esto, vaya a show El Bayern tendrá que defender esta falta Miral ha visto la amarilla Se tiró al suelo Paco Y se llevó al rival por delante El árbitro no tenía otra acción Carvajal Nadie le estorba, puede sacar el centro Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Carvajal Buena entrada, el balón no tiene dueño Bale, Modric Qué bien se la devuelve Casemiro James Rodríguez Ojo que... Lo consigue James Rodríguez Gol, 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 gol Gol Y consigue el hat-trick Uno, dos y tres Se lleva la pelotita para casa Este partido parece cosa de un solo equipo La ocasión está ahí El bicho tiene el valor Buena semana el área Lo intentó casi sin ángulo y no ha acertado por muy poco Desde luego ha estado a punto de sorprender a todos Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdas el balón Recuperarlo lo antes posible Intercepta el pase Ataca el Bayern de Múnich El bicho tiene el valor Modric Benzema Juega Bale El jugador del Bayern de Múnich Comete falta Atención amarilla para Guastain Se lanzó al suelo a por todas Y tocó al jugador Sí, la falta es tan cara como contundente Ese lanzamiento se ha ido a mi pueblo Cabra, qué horror de falta Ha impactado fatal el balón, Manolo Guatain Tiago Lewandowski La jugada lleva peligro Ajito que no creo que falle Lewandowski Pondrá el balón en juego desde la esquina Córner bien sacado Centro despejado y pasa el peligro No quiere ponérselo fácil Marcelo con el balón Benzema Tendrán que jugar tres minutitos más Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí Tres minutos de Lewandowski Madre mía Paco Que paradón puede ser determinante El portero acaba de demostrar la gran clase que tiene en esta acción Arturo Vidal Tiago El balón cambia de dueño Todavía no ha pasado el peligro Falló la oportunidad El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 4 a 1 Estaban buscando su acción Comienza la segunda parte y uno de los dos equipos lleva una cómoda ventaja La cuestión es ¿Intentarán ampliarla o por el contrario mantenerla? ¿Qué es Ronaldo? ¿Quién pide el paso? El portero la despejó por encima del travesaño Se prepara para sacar el córner La ponen corto Gareth Bale Kroos Se la ha jugado con ese barrido Müller La pelota cambia de pies Marcelo Algo tiene bueno este Müller que también roba pelota Casemiro Marcelo Marten recupera el esférico Atención Sakti de banda La pelota ha tocado en uno de los contrarios Tiago Ahí tenemos al James Rodríguez Otro pase perfecto Iván No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Carvajal El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Hay cambio por lesión ¿no Ruiz? Ahí está el entrenador Pide el cambio para Gareth Bale El expreso de Gales Está lesionado y no podrá continuar Vamos a esperar Con mucha inquietud Chuta Nada el balón Se marcha muy por encima de la portería La portería Mesías Benzema Cuidado que lo tiene Cristiano Ronaldo Atención No ha podido salir Corta el pase y puede ver contraataque Toni Kroos Chuta Toni Kroos Bueno, bueno, bueno Saque destina Había peligro Pero el balón tocó en un defensa Y se marchó por la línea de fondo Madre Se ha colapsado el radar Paco No sabe qué hacer Y ahora Sergio Ramos Cristiano Atentos a la ejecución de Cristiano Se marcha El saque le corresponde al portero Tiago James Rodríguez El Madrid se hace con el esférico La jugada lleva peligro Benzema sigue avanzando Mesiela está liando El balón es de la defensa Vamos a ver si consigue Sacárselo de encima El Madrid recupera y empieza a jugar El Madrid recupera y empieza a jugar Peligro, peligro Menuda oportunidad La saca el portero Pero queda muerta Se pone en medio No tiene vista el gol Ahí puede haber una oportunidad Benzema Está en un momento dulce Totalmente de acuerdo Cross Chustos túnicos A pesar de la diferencia No se dan por vencidos Y siguen intentándolo Y de paso Antonio Ruiz Quien entra Isco que además llevaba ya un rato calentando Guatén Entra en zona de peligro El cuero queda suelto tras la entrada Marcelo sale bien En la presión de la zona defensiva Cross Cristiano Ronaldo El bicho Luka Modric Ojito Que la pelota vuelva a pasar por los pies del bicho Queda cuarto de hora Marlo Cañada al colegiado Para el final del partido Lewandowski avanza hacia la portería Encuentra espacio Le pega puerta Siga viendo peligro Carvajal El balón cambia de dueño El balón lo tiene Lewandowski Que se interna con peligro Le ha concedido espacio Lo intenta Jame Parece que el entrenador ha tomado una decisión Y va a entrar un suplente Así es El entrenador ordena el cambio Y sale Toni Cross El alemán Se despide ya De su afición Y se dirige a la banda Gracias Micrófono inalámbrico Astaire Ruiz Ahora juega el Bayern Puede haber peligro en esa jugada Se la va a jugar Gol, 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 gol Y para los míos, hombre, un disparo fantástico. Ha entrado por toda la escuadra. El guardameta no podía hacer nada. Aunque soy el comentarista y no debería decirlo, este partido está ya muerto. Como mucho puede maquillar el resultado. Modric. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Cede de cabeza. Dani Carvajal. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Retrasa la bola. Copasvi. Por el balón del Madrid que ataca. Madre. Busca un compañero en la banda. Intercepta el pase. Paco, no te despises ahora que puede llegar el contraataque. El árbitro le indica al cuarto árbitro. Con el dedo índice. Incluyo gol de James. Contra el gol del Bayern. Gol pleno de aciertos. Le vamos a tener que llamar Mr. Perfecto. Como a ti, Paco. Están rematando muy bien. Con mucha confianza. Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia. Pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos, a mí me da que esto ya no va a cambiar. Con estos tres pitidos el árbitro lo da por concluido el encuentro. Paco, ¿qué te ha parecido hoy? James Rodríguez. Hoy ha estado de 10. Ha marcado goles de todos los colores. Y bueno, es que encima han ganado un día perfecto para él. Paco, esto equilibrado. Lo que es equilibrado no ha estado, ¿eh? No, Manolo. La verdad es que ha habido una superioridad abrumadora durante todo el partido. James continúa y va a Portova. Esta es de James. Tiene que entrar. Y va a Portova.